¿Qué es la Unión Europea? Al igual que en el undécimo paquete de sanciones contra Moscú, centrado en reforzar el cumplimiento de las medidas ya puestas en marcha y en cerrar los vacíos de las actuales sanciones. Este domingo, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, avisó de que la Unión Europea responderá con nuevas sanciones si finalmente Rusia envía armas nucleares a Bielorrusia. Mientras que la OTAN denunció la retórica peligrosa e irresponsable del Kremlin y tachó de engañosas las alusiones a una participación de los aliados en una escalada nuclear. La ronda de sanciones contra Minsk, anunciada a principios de enero por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, está bloqueada en los órganos de trabajo del Consejo por las diferencias sobre aprobar exenciones al comercio de potasa bielorrusa para producir fertilizantes en países africanos, una medida que contempla la Unión Europea para combatir la propaganda rusa de que las sanciones europeas afectan a la seguridad alimentaria global. Para países como Polonia o los Bálticos no se debe usar ningún pretexto para aliviar sanciones contra oligarcas rusos y bielorrusos, mientras que la mayoría de estados miembros abogan por aplicar estas derogaciones porque no abren un puerta grande y combaten la narrativa del Kremlin. Hay muchas garantías para evitar abusos. Nadie quiere llenarle los bolsillos a los oligarcas, ha indicado una fuente diplomática. En todo caso, en el seno de la Unión Europea reconocen la dificultad para acordar las medidas contra Minsk, que llevan atascadas ya dos meses en los órganos de trabajo, aunque consideran que los últimos acontecimientos puede influir para dar un empujón al debate. Tenemos un paquete preparado, casi acordado entre los 27. Bielorrusia ya ha hecho más que suficiente alineándose con Rusia en esta guerra. Esperamos poder avanzar ya con esto, han indicado otras fuentes diplomáticas consultadas. Rusia dice contar con armas que pueden destruir Estados Unidos, si ve peligro. Un funcionario del gobierno de Putin asegura que Rusia dispone de armas capaces de destruir a cualquier enemigo, incluido Estados Unidos, si ve amenazada su integridad. El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, ha dicho que los políticos estadounidenses subestiman el poderío del país euroasiático, cuando dicen que las Fuerzas Armadas rusas no podrán responder a un ataque nuclear preventivo de Estados Unidos. Esto es una estupidez miope y muy peligrosa, afirma. Rusia es paciente y no intimida a nadie con su ventaja militar. Pero dispone de armas modernas y únicas, capaces de destruir a cualquier adversario, incluido Estados Unidos, en caso de amenaza a su existencia, ha expresado este lunes el funcionario ruso en una entrevista con el medio local Rossi Iskaya Gazeta. Tras acusar a la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, de participar directamente en el conflicto en Ucrania Al suministrar a Kiev armas e información de inteligencia, Patrushev ha declarado que el objetivo principal de los países occidentales es la desintegración de Rusia, por tanto, no van a poner fin al conflicto hasta la derrota de Moscú. De acuerdo con el titular ruso, instructores y asesores de la OTAN entrenan a militares ucranianos, y mercenarios luchan en batallones neonazis, lo que, a su juicio, ha convertido a Ucrania en un gran campamento militar. A principio de este año en curso, Patrushev dijo que su país no está en guerra con Ucrania, sino que el conflicto en Europa del Este se trata más bien de un intento de Occidente por enemistar a Moscú y Kiev. Los acontecimientos en Ucrania, son un enfrentamiento militar de la OTAN, sobre todo, Estados Unidos y el Reino Unido, contra Rusia, aseveró el alto funcionario ruso al respecto. Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció el sábado que el Kremlin estacionaría misiles nucleares tácticos en Bielorrusia, vecino de Ucrania, en una advertencia a la OTAN por su apoyo militar a Kiev, y en una escalada del enfrentamiento con Occidente. Rusia comenzó su operación militar en el territorio ucraniano el 24 de febrero de 2022, con el fin de desmilitarizar y desnasificar Ucrania, dado que las potencias occidentales la estaban usando para invadir el territorio ruso. Seúl sugiere que Pyongyang habría exagerado sus declaraciones de un dron de ataque nuclear submarino. El Estado Mayor Conjunto, JCS, según sus siglas en inglés, de Corea del Sur ha planteado la posibilidad, este lunes, de que las afirmaciones norcoreanas sobre su reciente ensayo de un dron de ataque nuclear submarino podrían haber sido exageradas, mientras señalaba que su desarrollo parece estar en una fase prematura. El ejército surcoreano evaluó la nueva arma de Corea del Norte, en medio de las crecientes preocupaciones sobre si Corea del Sur y Estados Unidos están totalmente preparados para contrarrestar las emergentes amenazas de los nuevos sistemas de armas de Pyongyang. La semana pasada, los medios de comunicación estatales norcoreanos dijeron que su régimen había probado un arma capaz de generar un tsunami radiactivo y que ésta recorrió un trayecto de 59 horas y 12 minutos, a una profundidad entre 80 y 150 metros bajo el agua, en el Mar del Este. Habiendo reunido los análisis de Corea del Sur y Estados Unidos del dron de ataque nuclear submarino, el Estado Mayor Conjunto dijo en una declaración que, así como lo consideran también los expertos, el ejército surcoreano está dando peso a la posibilidad de que las declaraciones norcoreanas podrían haber sido exageradas o fabricadas. El ejército añadió que ha habido movimientos que indicaban que el régimen norcoreano ha estado trabajando para el desarrollo de un vehículo submarino no tripulado. El Estado Mayor Conjunto destacó que Seúl y Washington monitorizarán de cerca las diversas amenazas de Corea del Norte y mantendrán una firme postura de defensa conjunta. Corea del Norte afirmó que el dron fue diseñado para su infiltración furtiva y causar un tsunami radiactivo a una escala suprema, para la destrucción de grupos de ataques navales y los principales puertos de sus enemigos, añadiendo que puede ser desplegado en toda costa y puerto. Corea del Norte afirmó que Rusia no está satisfecha con los planes de Armenia de ratificar el tratado de adhesión a la Corte Penal Internacional. Moscú considera que los planes de Erevan de unirse al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional son absolutamente inaceptables. En el contexto de la declaración oficial de Erevan sobre las intenciones de Armenia de unirse al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, con el objetivo, supuestamente, de llevar posteriormente a Azerbaiyán ante la justicia por crímenes de guerra, Moscú expresó su insatisfacción con tales acciones de Erevan. Esto se debe principalmente al hecho de que al adherirse al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Armenia estará obligada a cumplir con las instrucciones de la Corte Penal Internacional, y esto, entre otras cosas, se aplica a la orden de arresto recientemente emitida contra Vladimir Putin. Según la agencia de noticias TASS, citando su propia fuente en el Ministerio de Relaciones Exteriores del país, Moscú considera que los planes de Erevan de unirse al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional son absolutamente inaceptables en el contexto de órdenes legalmente nulas y sin efecto contra el liderazgo de la Federación Rusa. Erevan aún no ha comentado sobre la situación con el posible cumplimiento de los requisitos y obligaciones de la Corte Penal Internacional, sin embargo, tales acciones pueden socavar seriamente las relaciones entre Armenia y Rusia, especialmente dado el hecho de que Armenia es miembro de la OTSC. Gracias. 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 Gracias.